Triste y solo A pesar de las caricias que te he dado Parolito, tú que alumbras en la noche Cuando pase, cuéntale de mis amores Que regrese, es todo lo que he anhelado Que ya vuelva para estar siempre a su lado Parolito, eres tú mi buen amigo Pues yo sé que tú comprendes lo que digo Sufro mucho recargado aquí contigo Parolito, eres tú mi buen amigo Triste y solo, me he pasado yo la vida Recordando amoríos que han pasado Yo no sé por qué razón tú te has marchado A pesar de las caricias que te he dado Parolito, tú que alumbras en la noche Cuando pase, cuéntale de mis amores Que regrese, es todo lo que he anhelado Que ya vuelva para estar siempre a su lado Parolito, eres tú mi buen amigo Pues yo sé que tú comprendes lo que digo Sufro mucho recargado aquí contigo Parolito, eres tú mi buen amigo Música 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 ¡Gracias!